Música Unboxing para nuestro Power Supply de la marca Epcon de 6 amperes, 4 canales Aquí a primera vista podemos ver su manual de guía rápida Procedemos a ponerlo aquí a un ladito y vamos a ver que más nos trae Aquí podemos ver su Power Core, o sea su cable de alimentación Que es de una excelente calidad Y aquí tenemos nuestra fuente que podemos ver que está completamente sellada Y aquí con nuestro Power Supply fuera, aquí podemos ver una carta de identificación Donde podemos aquí anotar lo que tenemos conectado en cada canal Aquí tenemos su tornillería y llaves Aquí tenemos lo que son los conectores para la batería Y vamos a ver más a detalle nuestro Power Supply de 6 amperes, 4 canales Aquí vemos la distribución del mismo Aquí podemos ver sus funciones de protección y especificaciones más a detalle Como ya mencionamos, es de una excelente calidad Marca Epcon, 100% recomendado Aquí vemos la calidad de construcción de la misma Miren estos detalles señores Esta fuente la puedes conseguir aquí en Andrikson Comercio Al mejor precio del mercado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!